¡Suscríbete al canal! A la luz de los resultados fue una buena decisión porque no teníamos piso en el estacionamiento, con lo cual iba a ser muy difícil que la gente entrara y también se podían romper las calles por el tránsito de los vehículos y todo eso. Y nos parece que cuando lo ves ahora es como difícil creer que estuvimos con el agua hasta arriba hace un par de días y ahora está totalmente transitable, los estacionamientos, algunos que se quedan encajados, que les gusta andar en el barro acelerando y tiene que ser al revés. Pero muy bien, por otro lado, la verdad es que el día miércoles cuando abrimos tenía yo personalmente una expectativa de que viniera muy poca gente, básicamente por el tema de lo que había llovido el día anterior y el pronóstico de lluvia que daban para ese día, que finalmente no llovió. Pero igual me parece que si bien no vino demasiada gente, vino mucha gente en mi perspectiva con respecto a la expectativa que yo tenía. Sí, sí, y a la situación del tiempo que estamos comentando. Exactamente. Ayer sí fue un día donde reventamos, ya tuvimos que abrir varios estacionamientos que los teníamos cerrados porque queríamos que tuvieran piso y tuvimos que abrirlo, la gente se pudo estacionar afortunadamente, mucha gente visitándonos. Hoy esperamos que incluso venga más gente a la muestra y la verdad es que muy contento cuando hablamos con los expositores, lo que hemos visto hasta ahora. La gente que ha venido a visitar la muestra es gente que ha venido mucho a buscar negocios. Claro, bueno, hablando justamente es uno de los aspectos a tener en cuenta, el tema de la ronda de negocios y demás, que han podido pesquisar por allí, qué es lo que ha ocurrido hasta ahora, digamos, con esta faceta. Mira, lo que ocurrió es que básicamente hay mucho interés de hacer negocios. Y entiendo que algunas cosas están bastante avanzadas para concretarse, todavía no se han concretado, pero yo quedé gratamente sorprendido de la cantidad de operaciones que están empezando a verse reflejadas. Los operadores están muy contentos también por lo que hicieron, los que se anotaron para la ronda de negocios también están muy contentos por lo que se hizo, de muchos países y de todo eso. Con lo cual, muy contentos también. Bueno, tuvimos la entrega de los premios Ternium Expo Agro ayer en el acto que hicimos en conjunto con la gente de Ternium. Muy contentos también, siete empresas tuvieron medalla de oro, lo cual es un reflejo de las más de 50 empresas que se presentaron con proyectos y, bueno, muchas medallas de plata y de menciones. Con una calidad de oscurado espectacular también. Tuvimos toda la parte de ganadería, que también fue una cosa impresionante. La ganadería fue algo que le pusimos mucha cabeza este año para empezar a reconfigurarlo porque era algo como que estaba en la muestra, pero no se ha considerado. Claro, no tenía el protagonismo que se merece quizás, ¿no? No, definitivamente. Además, es un tema del contexto. En el contexto actual, la ganadería está empezando a retomar el vuelo que después de tantos años que no había tenido muchas posibilidades y oportunidades. Tuvimos un remate de más de 12.000 cabezas ayer. Estuvieron muchas horas con 138 lotes que remataron, con lo cual, nota de color, el tema de las llamas también está siendo furor. No por la cantidad de llamas, sino porque la gente compra mucho acá. Es impresionante, pero eso viene muy bien, toda la parte de las ovejas. Hoy día tenemos el campeonato de pato que se va a realizar también. Logramos funcionar con las dinámicas ayer, más allá de las estáticas. Se logró funcionar con el tema de las cosechadoras, a pesar de las problemáticas del piso, que estaba bastante flojo. Pero logramos funcionar. Ya hoy día empezamos con palas y mixer. La verdad ha sido una fiesta. Estamos muy contentos. Bueno, para terminar, Rodrigo, hablábamos de los negocios, hablábamos del sector. El año pasado, un año bastante difícil y quizás este año también un poquito para pedalear. Pero, ¿cómo ven el sector ustedes? ¿Qué visión tiene el sector? Organizaron esta muestra. Saben perfectamente los entretelones, digamos, del sector agropecuario argentino. ¿Qué visión tienen ustedes o qué perspectiva les da este año electoral también al sector? ¿Qué visión tienen ustedes del agro? Mira, el año pasado efectivamente fue un año muy difícil. Y si yo tengo que definir este, fue más difícil todavía. A pesar de eso, nosotros crecimos en el número de expositores, crecimos en el número de superficie en estática, crecimos en la cantidad de plots que están en la entrada, que esa fue otra innovación que me parece que fue bien recibida, porque llevamos la muestra a la ruta. Esa fue la definición que nos dieron. Exacto, claro. Y lo que vemos es, básicamente, que la gente tiene... Nosotros esto lo posicionamos como una mirada esperanzadora. Sí. Y esta visión esperanzadora de la que habla Kovadlov, de que es esperar que algo suceda, pero haciendo, no solamente esperando. Sí, claro. Y esto nos ha llevado a que haya mucha gente que está con una percepción de que algo va a cambiar. Sí. Hemos tenido la visita de muchos políticos. Claro. Todos han tenido la posibilidad de escuchar a mucha gente, contándoles la problemática. Sí. Obviamente, todos han planteado el campo como un sector estratégico. Yo te diría que la conclusión es que la gente no vino este año como ha venido otros años que nos juntábamos todos a llorar las penas. Claro, claro. Sino que ya empiezas a ver que ahí empieza a haber dinamismo, no sé si tantas operaciones cerradas, pero vas a ver los stands, hay gente que está dentro de los stands, ya son preguntas mucho más técnicas, empiezan a hacer preguntas comerciales, lo cual no quiere decir que se cierren las operaciones, pero hay un ánimo distinto y la gente yo creo que está viendo que esto va a cambiar. Esa es la percepción. Correcto. Eso es lo que está cambiando, la percepción. Sí, sí, sí. Y cuando las percepciones cambian en economía, ya sabemos que es lo que sucede, empieza a aparecer la inversión, no sé de dónde, pero aparece la inversión. Claro, claro. Y por eso estamos muy contentos también, porque generamos este contexto para que se produzcan estas relaciones que hemos buscado y además con un entorno gastronómico también diferente que este año quisimos darle una nota bastante diferente y por los comentarios que hemos tenido y recibido hasta ahora, o no nos dijeron todas las cosas que nos decían antes o nos han felicitado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias por estos comentarios y seguiremos de cerca el acontecimiento aquí en la muestra. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias!